El jurado de Masterchef la cuestionó la cantidad de comida que presentó en el plato, ya que consideraron que eran tres platos diferentes en uno. Al momento de pasar al atril, Dominica presentó su plato llamado como pez en el agua, un nombre que varias celebridades presentes consideraron vendedor. Sin embargo, esto no fue así. La decisión final fue que Dominica debía abandonar la competencia, dejar su delantal y tomar su set de cuchillos profesionales. En Mañana Express, la participante de Masterchef reveló secretos desconocidos para todos los fans de la cocina más grande de Colombia. Dominica reveló que se siente feliz por haber participado en Masterchef Celebrity, que ella entró a la competencia sin saber hervir ni agua, pero a pesar de eso aprendió, estudió y sacó lo mejor de sí. Por su parte, también comentó acerca de sus compañeros, que se lleva lo mejor de ellos, que aunque algunos no la querían, ella sabe que eso fue un juego y que no se toma nada personal. Gracias. 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 Gracias.